Bienvenidos a Pater Noster, os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez, deja tu like y suscríbete. Benedicto XVI leyó el motu proprio Traditionis Custodes con el que Papa Francisco restringía el uso de la liturgia tradicional con dolor en el corazón. Así lo ha manifestado el que fuera secretario personal del Papa Emérito, el arzobispo Georg Gansgwein, y es que el decreto marcaba, para él también prefecto de la Casa Pontificia, una ruptura entre los dos pontificados. Este documento vio la luz en 2021, después de que Francisco estableciese diferentes mecanismos para valorar el alcance y los objetivos que el difunto Papa Benedicto XVI se trazó en 2007, al recuperar la forma extraordinaria de celebración de la Eucaristía como medio para atraer al seno de las iglesias a algunas comunidades de tradicionalistas, algo que no ocurrió y que llevó a que Francisco recuperase una serie de restricciones a favor de la reforma litúrgica conciliar. En una entrevista al semanario católico alemán Die Tagspot, y recogida también en el portal católico, Gansgwein relata que con su reforma Benedicto XVI había querido que los fieles seguidores de la liturgia tradicional encontraran su paz interior a la vez que pretendía alejarlos del efebre. El secretario personal también destaca que la misa tradicional había sido fuente de vida espiritual para muchas personas a lo largo de los siglos y el alimento de muchos santos y que por lo tanto era inconcebible pensar que el antiguo rito era algo que ya no sirve para nada. Gansgwein también recalca que muchos jóvenes que se han acercado al rito no lo hacen por razones ideológicas, ya que no entienden realmente todo el alboroto que hay en torno al concilio. Finalmente confiesa que el papa emérito no se sentía del todo cómodo quitando este tesoro a la gente y que por eso tomó la decisión.